a mediados de los años 50 un periodista alemán encontró fragmentos de una película esos fragmentos parecían contar la desgarradora historia de tres personas tres personas que intentaban seguramente sin éxito escapar de los zombies nazis bueno mi intención en esta partida de zombies es conseguir mi récord personal y no molestar excesivamente a Iago y Sara que sí saben jugar entonces mi récord absoluto de la vida son 12 niveles 12 rondas y bueno me gustaría gracias a ellos superarlo como lo veis chicos apostáis dinero a que llegamos vale yo me apuesto tu sueldo yo dinero no pero lo veo posible lo veo posible yo sí yo sí yo tu sueldo rock a mi sueldo te apuestas no claro el mío no porque no no da no dolphin dive uy qué hostia me he pegado si apuesto mi sueldo es una cosa o la otra sabes o sea bueno tío venga ya va ven aquí cariño guapito hola hola qué majo bueno me quedan cero balas de munición alguien ha intentado alguna vez dialogar con los zombies antes de decirles nada solos disparamos no sé un poco de comprensión no poco de empatía porque es que yo antes de dispararles también me tengo un garrotazo tío y digo yo joder si tú me das yo te doy y yo tengo más armas más potentes que tú pues bueno ha salido mi está aquí sí claro vienen con unos modales que ya no no ves conversación posible de entrada ya no te gustan verdad y hago no yo no es por el físico no te creas yo es por los modales a mí el físico le da igual pero no lo tengo en cuenta a él si te mola se lo tira sabes me lo tiro nada se nos ha acabado el instant kill ronda 3 mira yo lo aprovecho aquí sí señor yo no sé cómo la verdad como lo hace y hago que siempre tiene más puntos que todos hombre pero si ya va robando ventanas el tío mira lo oye y hago es que no te no hay organización de ventanas eso es verdad yo estoy arriba donde no estáis que son todas no porque bueno si me estáis una mano aquí arriba y abajo también si abajo es una mano ojo 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 mira me ha matado bueno hombre no sé es así y hago revivirme dime si viene 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 uno viene uno no puedo no puedo no puedo ya 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 es que no la ventana se mascaba la tragedia se veía de venir voy por la épica que te revivo que te revivo gracias si ahora los dos ahora los dos no no tranquilo que te de río ya vale venga va que hacemos venga voy a abrir la ventana que hace falta un arma yo creo digo la hombre venga va la bomba aquí lo voy a coger si no por lo menos son 400 puntos que nunca vienen mal uy la conexión y la conexión a mí me va bien hola sariña hola sólo has matado a 12 tíos a ver si te pones las pilas un 12 1 la proporción muy bien pero y un hecho de un hecho de un hecho de un hecho de llevo ocho hechos y hago sólo uno ojitos como se dice en vivo como se dicen no en vivo se usa mucho una palabra en vivo en coruña no sé si se usa ya ojitos y hago no conceso está concentrado yo es que estaba muy ocupado aquí que estaba viniendo eh sara dejamos uno esta para ir a activar electricidad o todavía no esta es la ronda 5 como queráis van a venir perros en la siguiente eh sara gasta un poco no o que que gasten que tío pues yo que sé no sé que estás forrada pues ponte tú aquí un poco si quieres he hecho un muñón me parece no que va tío no ahora sí he hecho muñones 5800 vale pues venga bueno de repente que te mueres te dieron dos muñones ahí buah y además los hemos matado ¿no? no no pero tío porque me he muerto de repente aparecí muerta en el suelo dejamos este o que o sea el abres tú que yo creo que te lo puedes permitir si 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 no si yo no tengo dinero tío pero no es por nada pero me parece que te lo puedo hey que me pilla el zombie hola zombie hola por donde vais por cierto por aquí le damos a la luz ya o no si coged el titán vosotros un momento un momento ¿dónde estáis? a ver a consumer si ya vengo ya vengo ya vengo al fondo a la derecha ya sabéis ¿no? no no sé dónde está el titán ven ¿dónde vas? vale 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 máquina roja vale 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 soy totalmente nu ala venga ricos a beber yo yo me quedo con el agua solo es lo suyo tío los ricos es lo que tienen la gente se cree que yo que yo me hago el tonto pero es que no tengo ni idea de zombies bueno va el teletransporte ven con mira venga consumer full ven aquí vale tú primero te pones aquí le das al cuadrado se activa esta plataforma y luego vienes aquí pero no está activado todavía vale 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 sí ya le he dado vale y ahora vienes aquí ay no 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 que se salta la conexión otra vez no si te no 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 ya vienes bien ya vienes bien vale y luego aquí aquí ah vale y aquí la plataforma vale vale da al cuadrado ahí ves y se activa el teletransporte que majo vale yo no entiendo por qué rompen el techo esta gente no lo entiendo son unos de estos que de verdad lo mato o no lo mato lo mato yo hostia le has hecho un agujero en todas las costillas tío madre de dios como es fumador para que airee un poquito sabes si para que lo tire bueno que hay que hacer ahora va ahora matar a los perros aunque daba otro no hostia míralo aquí vale ahora soy yo el rico bueno a ver que yo sin titán los perros si me dan dos toques me muero bueno pues si te mueres no pasa nada si exacto si el terrorista se lleva unos puntitos y ya está tampoco más se perdió yo creía que os iba a importar un poco más he tenido esa no no a ver si hablamos de la ronda 18 y tienes una raid y alguna thunder entonces digo como lo mate me cago en la pero mira mira es que van a por ti tío normal normal saben lo que hacen ya ya bueno a ver algún consejo para los perros aparte de disparar a piñón a mí no me gusta que dan munición son al final acaban siendo buenos si si tío si a veces dices estás en una ronda alta y a veces vi más putos perros ya porque tiene las armas mejoradas no tienes munición y hasta que te salgan los perros no te comes nada bueno tío pasan de mi los perros si si ya lo veo solo van a por Iago o no tío bueno ahora no ahora justo cuando recargas es cuando vienen a por ti los puedes acuchillar pregunto o no es buena idea pero mejor no dispararse si tienes el el boni este o el cuchillo ese como se llame vale munición aquí recargar recargamos vale va dale dale bien 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 bueno lo hemos hecho bien ¿no? vale bravo bravo consumer dime entonces que aguantamos aguantamos un poco por aquí y cuando veamos que vienen muchos ya nos metemos en el teletransporte o como efectivamente y luego ya en rondas altas ya empezamos metidos en el teletransporte para arriba y a tirar granaditas un momento que voy a dar un discurso amigos amigas votadme votadme y ahí lo dejas ¿sabes? porque votadme no voy a dar más votos porque 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 bueno ¿qué? ahora que hacemos entonces matar zombies ¿no? lo suyo es matar zombies si vale hombre si quieres plantar papas o algo pues vale pero lo suyo aquí ya empiezan a vender los pestuncios de mierda y no te alejes mucho del teletransporte ven pa' aquí ven pa' aquí no no que me dan que me dan que me dan ay y esto es que les pasa nos metemos o pasamos como queráis vamos vamos aquí subete rock subete entra 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 entrado entrado uuuy por poquito pero he entrado tirara nada ah vale y aquí puedes mejorar el arma ¿no? por lo que veo eso es si 5000 ya sabes ah 5000 joder mira munición tío bueno y un kaboom tío y no podemos bajar a pillarlo hay la conexión si ahora hay la conexión pero que no te va a dar tiempo si pero no da tiempo ¿no? no que guay ¿o no? nunca había hecho esto gracias chicos por llevarme de paseo ¿en serio? te lo juro nunca sin coger el teletransporte tío no nunca nunca porque estoy en esta sala y ahora ¿dónde voy? ay dios ahora al principio ahora al principio vale vale y ahora vienen por aquí a full ¿por dónde? por ahí por aquí y los pestosos estos que 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 ¿cuál es su rollo? son una mierda de bichos yo ¿qué pasa Iago? la cosa sería dejar siempre a uno ¿no? para ir activando el teletransporte para prepararlo todas las rondas bueno y acabamos de acabar la ronda vale yo me quedo aquí corre ya quedaros cerca del teletransporte ¿no? y nos metemos ya cuando vengan ya estoy tan cerca que estoy dentro vale tú ya de ahí no te vuelves yo no me muevo de aquí que tengo mucho miedo que soy un lastre tienes una visión buena de mi culo ¿verdad? mira soy el lastre tú eres un chinito un chinito chinito tú chinito yo eres un charly a mí no me gustan las asiáticas lo siento bueno ¿qué? ¿vienen o no vienen? que sí está aquí Iago ya matando son muy pesados estos ¿no? sí vamos para adentro bueno vamos ya vamos ya vale vale ay qué bonito es bonito esto ¿eh? ¿cómo que es bonito? ¿cómo que es bonito? a mí no me da tiempo a disfrutar son zombies intentando contagiarnos y es bonito es que tú sufres no digo lo del teletransporte hombre hombre bueno sabéis que en las salas a veces os podéis encontrar con insta kill por dos ¿ah sí? yo no sabía nada sí y a veces bueno tío no me lo puedo detener siempre nos toca la munición abajo ¿quieres que baje? me sacrifique por vosotros a ver si se puede a dolphin dive se puede pero tienes que impulsarte bien y te pegas un ostión del 15 ¿no? supongo mira aquí tiene que haber una película película sí pero matas también a los que pillas por debajo no qué cosa más rara estoy flipando qué bonito ¿por qué estás flipando? no lo entiendo porque me gusta me gusta esto del teletransporte y el viaje y el osito y todo esto me gusta a mí ah te pone ¿no? ¿hay que dejar a uno o qué? dejad a uno dejad a uno sí sí porque yo la caja la veo factible a esas alturas de la partida ¿sabes? sí la caja la caja qué a ver qué pasa con la caja está marcada por una bombilla en los mapas no sé si te has fijado no evidentemente no bueno va hay que dejar a uno vale por ahí hay tuyidos ya hay un montón de tuyidos joder aún quedan aún quedan no por detrás cuidado Sara por la escalera a este me lo tiro me lo tiro deja ese y hago vale hay dos tuyidos eh bueno que queda aquí otro no lo mates queda aquí este hola guapo y hay otro allí alante no sí aún hay unos cuantos tuyidos vale he hecho varias veces la misma pregunta que acabo de responder yo mismo el apestoso de este es como un gasnova ¿no? sí tío es una cosa súper chunga vale es que no me habías contestado he preguntado varias veces ah pues no te escuché la gente no me escucha y mata incluso a otros zombies también que hay alrededor al moriré pero a ti ya ves que no te deja ver vale vale cuando revienta se carga un par de zombies que le tenga por el lado bueno ¿qué hacemos? bueno la caja where is es que a mí no me gusta abrir la puerta del teatro ah vale la caja venga dale va pero ya la abristeis así que bueno pues ya yo ya la abrí es igual bueno un auge a ver yo no cambies la mp40 que te veo venir ponte la pistola venga que te toca la de rayos lo presiento lo presiento no cambies la mp40